Y la palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Mi calma charera, mi calma charadera Ritmo y sabor Si me quieres Si te quiero Dímelo Si me amas Si te amas Dímelo Si me odias También dímelo Te lo aviso Lo cantamos Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Si me quieres Si me quieres Dímelo Si te gusto Dímelo Si me adoras Dímelo Si te gusto Dímelo Si me adoras Dímelo Ese grito Nos vamos Decías quererme Tú decías amarme Pero todo, todo era Pasado Amor Besabas mis labios Si, 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 si Decías quererme, tú decías amarme, pero todo, todo era falso amor Besabas mis labios, tocabas mi cuerpo y me entregabas a medias tu amor Mira cariñito, me cansé de ti, es por eso que me dedicó a ti Tus padres y hermanos hablan mal de mí, como si ellos supieran la realidad Mira cariñito, me cansé de ti, es por eso que me dedicó a ti Tus padres y hermanos hablan mal de mí, como si ellos supieran la realidad Para el pequeño Itam, Sebastián, Leidy, Marleni, Leopoldo, Roberto Ceballos ¡Vamos, así nos gozamos! Saludos para la gente de la Quinta, Arrachevita y Gazangalos La gente de Gazangalos, levanten los brazos, arriba, arriba ¡Eso! No llames, no llames, no busques, no busques en donde no puedas sellar amor Si en verdad me quisiste, si en verdad me amaste, no hagas sufrir a mi corazón ¡Así, así! No llames, no llames, no busques, no busques en donde no puedas sellar amor ¡Qué bonito! Si en verdad me quisiste, si en verdad me amaste, no hagas sufrir a mi corazón Mayumi Wilmer Pando ¡Salud, salud! Así, 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 así ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, 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 así! ¡Unita más, unita más, unita más, unita más! ¡Miren, miren, está el Perú! ¡Sí, señor! ¡Zapateaditos! ¡Venga, los aplausos! ¡Chicas, chicas, una bulla! ¡Arriba, arriba, los palitos! ¡Qué lindo!